Dame el arco y la flecha, amada mía. Voy al combate y volveré a tus brazos. ¿Por qué te siento entre mis brazos fría? Si he de volver al fin sobre mis pasos. La mujer indiana presintió que el guerrero no retornaría del combate, y así fue. Sin embargo, en el viento y en las sombras de la noche, siente su presencia y su voz. Con el arco y la flecha, se fue el guerrero a defender su tío. La guerra terminó, y él no regresa. Y su amada, se muere de tristeza. Soñaba que volvería, nunca jamás regreso. Pero en el viento sentía, sombra y voz del que murió. Perla indiana, no me olvides. Ni la muerte, ni los tiempos, no separen nunca jamás. Ni la muerte, ni los tiempos, no separen nunca jamás. Ni la muerte, ni los tiempos, no separen nunca jamás. Ni la muerte, ni los tiempos, no separen nunca jamás. Ni la muerte, ni los tiempos, no separen nunca jamás. Gracias.